Es un gusto estar de regreso con ustedes. El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. Es por esta razón que queremos presentarles una crónica realizada a un joven en condición de discapacidad que se ha convertido en un ejemplo de vida en la Ciudad Señora. Se trata de Luis Francisco San Clemente. A través de él queremos rendirle un homenaje a toda la población en condición de discapacidad en su día. El Día Internacional de la Discapacidad en la Médula inmediatamente. Entonces a partir de allí un cambio total. Un cambio total porque es venir de hacer muchísimas cosas diferentes a condicionarte y adaptarte a un nuevo estilo de vida. Al principio eso es obviamente el duelo, el dolor y de pronto la incertidumbre. Las ganas de seguir con el apego a lo que hacías. Porque verte diferente no siempre lo asumes de una buena manera. Pero a partir de allí, gracias al acompañamiento de mi familia, gracias al acompañamiento de muchas personas que directa o indirectamente aportaron a mi vida, fui saliendo hacia adelante. Vale decir que no había terminado el bachillerato cuando empecé a utilizar la silla de ruedas, venía mi hija en camino. Al principio me sentí discriminado, sí, o sea, no lo puedo negar. Pero ya después entre llegué a la conclusión o cambié de pronto, tanto que empecé a ver que me discriminaban, más yo no me sentiría discriminado. ¿Sí me hago entender allí? Entonces sí, la gente tiene muchas barreras en silla de ruedas, tiene mucho humor alrededor de una silla de ruedas. ¿Cómo hace para tal cosa? ¿Cómo hace para la otra? ¿Cómo hace para tener novia? ¿Cómo hace para...? Bueno, muchas, muchas de pronto preguntas desde su propio desconocimiento. Entonces, al principio sí lo viví. Al principio de pronto sí me tocó tallarme un poquito con eso, pero ya ahorita que me discriminen la verdad no me genera ninguna dificultad o ninguna emoción negativa. Simplemente lo miro y sé que hace parte del diario de vivir. Tanto si estuviera caminando todavía había mucha gente que no me iba a aceptar. Entonces es como aceptar que eso hace parte de la vida. Ya hoy en día llegan muchas cosas, llegan muchas preguntas. Todavía hay quien te para en la calle y te pregunta ¿Usted no volve a caminar? ¿Usted dice que voy inválido? Entonces yo no, la verdad no entro ya a chocar con ese tipo de cosas. Hablamos desde el inicio. Buga es una ciudad difícil para una persona con discapacidad. Sin de pronto entrar a hablar de temas muy puntuales, decir que Buga no es una ciudad arquitectónicamente preparada para personas en silla de ruedas. Por sus calles, por su misma arquitectura, que es una ciudad colonial. Entonces muchas de estas estructuras no están adecuadas para que una persona en silla de ruedas deambule libremente, no necesite ayuda. Entonces al principio fue complicado. Muchas veces me cae la silla de ruedas en la calle pasando un hueco, tratando de subir un andén. Me ha pasado y aún, o sea, después de ocho años me sigue sucediendo. Habrá la vez en que me caigo. Pero de pronto fue el perder el miedo. Perder el miedo a que me dieran subiendo una andena, pedir ayuda porque pues obviamente hay cosas que no puedo hacer. Pero pues no lo miro desde que no puedo hacerlo, simplemente que lo hago de una manera diferente. O me sube el amigo o si puedo subirlo solo, lo sube yo solo. Pero siempre de pronto con las ganas de hacerlo, sin importar cómo lo haga. O sea, ya de pronto con una persona que se está adaptando a una silla de ruedas, al principio es complicado. Al principio es complicado porque te toca aceptar la diferencia. Más que te acepten a ti, es tú aceptar que todo es distinto. Y que de pronto no es que la sociedad no esté preparada para ver a una persona en silla de ruedas, sino que tú no estás preparado para que la demás gente no vea una silla de ruedas. Antes de usar la silla de ruedas, era futbolista. Como te lo mencionaba, era portero de la selección Buga, portero de la selección Valle. Competía también en el microfútbol, en selecciones Valle. Estuve en varios juegos, en dos juegos nacionales. Siempre, digamos, siempre estuve muy ligado al deporte. Lo dejé de hacer por un tiempo, mientras, digamos, vivía el proceso de duelo. Pero cuando volví a hacerlo, me encontré con que también era parte de mi vida. Que si bien no lo hacía ya corriendo, saltando, lo podía hacer con mis manos. Entonces empecé a practicar atletismo en silla de ruedas, continué con mis estudios. Empecé de pronto a rehabilitar la mente, que era lo más importante. No tanto rehabilitar, digamos, ciertas partes del cuerpo, sino rehabilitar la mente, que fue lo que me llevó de pronto a tener un poquito de templanza y sacar adelante cada cosa que se me ha presentado en el camino. Estoy en ese momento haciendo la tesis de administración de empresas. Ya terminé todas las materias, estudié la técnica en sistemas, he logrado ubicarme laboralmente. Y en la carrera deportiva, pues, digamos, que he cochechado, digamos, los frutos de un trabajo de varios años, que empezó en mi tibilla convencional, que empezó andando por las calles, como cualquier, digamos, ciudadano en silla de ruedas. Y después ya lo llevé al ámbito, al campo competitivo, que es donde me he logrado descartar. Pues, sí, destacar, bueno, aquí la redundancia. Y empecé a buscar patrocinadores, empecé a buscar apoyo. Sabía que en esta silla, pues, no me... Esta silla no daba las posibilidades, de pronto, de tener un rendimiento adecuado. Y gracias a Dios, pues, conocí personas muy valiosas, conocí empresas muy importantes que me apoyaron en su momento y que aún me siguen apoyando. Y he logrado sacar mi carrera deportiva adelante. Esas son las ironías de la vida. Sigo los mismos amigos que estaban de cuando carrilla, cuando llegó la silla de ruedas, cuando llegó el mal genio y ahorita que está hoy un poco mejor, siguen siendo los mismos. Sigue siendo el mismo mejor amigo, sigue siendo las mismas personas las que me rodean. De pronto, cambió un poquito fue el carácter. Porque, pues, la verdad, el carácter antes era bastante diferente al que tengo ahorita. Entonces, todo eso fue, digamos, aceptar ese cambio y mis amigos lo ven de esa manera. O sea, los mismos amigos, las mismas personas. Y sigo rodeado a la misma gente, mi familia. Y me veo igual. O sea, ya no es como la silla de ruedas, venga, lo empuje. No, como cualquier persona. ¿Qué es lo que se ha hecho? De pronto, complementar el nivel educativo que dio un pregrado, complementarlo con una especialización, es en cuanto a la parte laboral y ir creciendo. Y creciendo laboralmente. Estoy en una gran empresa que es Confandi y espero que, yo sé que hay muchas oportunidades allí de crecer. Y en cuanto al campo deportivo, darla toda como siempre. Darla toda, seguir compitiendo. El otro año tengo tres carreras a nivel internacional, que son la Maratón de Miami, la Maratón de Santiago y otra vez volver a Buenos Aires, que este año se me imposibilitó ir, pero voy a volver a Buenos Aires. Entonces son esas tres carreras y ver hasta dónde más el rendimiento. O sea, no hablo de pronto con triunfalismo de que lo voy a hacer, sino simplemente lo hago y como lo haga, está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!